Crazy, crazy, love, y love Rondando por mi mente todo el día Crazy, crazy, love, y love Siempre juegas con mi psicología Y yo loco de olvidarte pero A donde voy Siempre me la encuentro Esa nena me dejó loco La miro directo a la toma y descontrol Y yo no se que hacer Baby girl A donde voy Siempre me la encuentro Esa nena me dejó loco La miro directo a la toma y descontrol Y yo no se que hacer Baby girl El que sabe sabe Se burría en el mahón no cabe Cada vez que me la encuentro termino grave Es imposible hablar con ella sin que me trabe Dice que soy el que tiene la chave Su mirada impacta a medidas exactas De los pies a la cabeza a la muñeca Sig intacta de atracción fatal Es algo literal El que la mira su frigo es el que puede tocar De solo mirarnos ambos proyectamos algo De lo que comenzamos va a ser para largo Y en serio Haciéndolo todo a criterio Este fuego nos va a llevar al cementerio Falta con mirarnos para desearnos Y convertir en fuego toda esta pasión Sin lugar a dudas entre los dos creamos Ese laberinto que nos encerró Pasó el tiempo y decidimos olvidarlo Pero esa no fue la mejor decisión Ahora no se como borrar el pasado Porque ¿A dónde voy? Lo que cierren y le tienen odio Porque llega y se le pegan como el microbio en persona El que la toca se obsesiona en la cama Un movimiento que impresiona reacciona Ella sigue del blanco pero la tira y le contó que nadie puede convencerla Yo intento olvidarla y más me la encuentro Busco enfocarme en otra cosa y no me concentro En ese laberinto ambos estamos en el centro Yo busco salir pero por donde sales yo entro Yo ni me rindo porque esto ya se fue por la window Pero de puerta a la tula suena lindo Quisiera revivirte los deseos Pa' matártelo de nuevo sin brincar ningún detalle ¿Qué puedo decir sin que te suene broma? Tengo ganas de ti, no dejas que te escuma Tu sonrisa de la taqueta, jugueta una Te empieza a convertir de gatita leona Mami, dérele bye bye, mami, dérele bye bye No subestimes el destino si no sabes lo que trae Mami, dérele bye bye, mami, dérele bye bye Hoy no decimos adiós, mañana tú vuelves y car A dónde voy, siempre me la encuentro Esa nena me dejó loco La miro directo, la tomé de control Y yo no sé qué hacer, baby girl A dónde voy, siempre me la encuentro Esa nena me dejó loco La miro directo, la tomé de control Y yo no sé qué hacer, baby girl Yo le llamo el Crazy Crazy Love Y en estando con Montana Pumando libras de marips, ey Crazy Crazy Love Mueca con Fran Pusión Hizo otro acto de aparición Crazy Crazy Love Dímelo DIY Así que yo le llamo el Crazy Crazy Love Y el Prince Crazy Crazy Love Rock Wild Dímelo beco Tú sabes que esto es un palo encima de lo otro Rock 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 Que no te duela D-Y El Daddy Yankee con tu vuela Baby Los creadores de las dos escuelas Oh, ah, 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 ah Ah, 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 ah Hoy disimula y paso un rato con él Y por la noche yo paso a bajarte Ponte cómoda, lleva ropa de más Me dice que te quedarás en casa, es tu amiga Si te pones, tenemos tiempo de más Hoy tú serás mía Hoy tú te vas conmigo Aunque nadie nos vea Yo soy tu amor prohibido No quieras o no quieras Hoy tú te vas conmigo Donde nadie nos vea Dile que soy tu amigo Aunque no te lo vea Cancele el hackeo, hackeo yo te veo Llevarte a la cama será mi trofeo Al igual que yo te mata el deseo Si aparece tu gato le va a camoleo Llama a tu amiga y llévate la ropa Él es medio seco y eso a ti te le explota Reducote ya pa' restarle la nota La bella crema ya es el deseo que nunca se agota Ponte en peligro, no entras en calor Verás cuando lo hagamos que yo soy mucho mejor Subí y bajarte como un ascensor Si te enamoras de mí no me guardes rencor Hoy tú te vas conmigo Aunque nadie nos vea Yo soy tu amor prohibido Lo quieran o no quieran Hoy tú te vas conmigo Aunque nadie nos vea Dile que soy tu amigo Aunque no me lo crean Quítate la ropa, ven déjame ver Pa' hacerte muchas cosas que no te has sabido hacer Cambiemos posiciones de frente a la cama Y cheala tu sol por si tu novio te llama Hacemos el amor al aire libre con la brisa Vuelvo con cuerpo si sentimos el calor Hago lo que quieras pero yo no ando con prisa Y quedas conmigo hasta que salga el sol Y cierra los ojos bien Y solamente pide un deseo Disfrútate lo veo Porque estar contigo yo quiero Si tu amiga te pregunta por mí De seguro escuchar a los decí Todas las cosas que yo te haría a ti Y tú lo quitas por poderle decir Tú me dijiste que me querías ver Que estabas loca muriéndote por verme Pues disimulí pa' su rato con él Que por la noche yo paso a buscarte Ponte cómoda, lleva ropa de más Le dice que te quedaras en casa tu amiga Si te puedas tenemos tiempo de más Hoy tú serás mía Hoy tú te vas conmigo Aunque nadie nos vea Yo soy tu amor prohibido Lo que el amor no quiera Hoy tú te vas conmigo Aunque nadie nos vea Dile que soy tu amigo Aunque no te lo creas Carbon Fiber Music Desde la sede Yeah This is the Future Remix Baby rata y gringo Baby rata y gringo Parruco ¿Tú sabes pa? Rrrrrra Seguimos siendo Los que controlan el juego Díselo alto Fieral Santana Niño de oro M Music M Music Alex Solamente Carbo Fiber Music Muchos chamaquitos Pendientes a mi mujer Pendientes a mi bebé Si te gusta la mujer del artista Te vas a morir Si salimos pa' la pista Hay muchos títeres Títeres Tirándole a mi gata Títeres Están viajando sin azafata Y van a amanecer Con las chulas en las patas Hay muchos títeres Títeres Tirándole a mi gata Títeres Títeres Tirándole a mi gata Están viajando sin azafata Y van a amanecer Con las chulas en las patas Oye hay mucho cabrón Pendiente a lo mío No huele que esta noche Va a formarse un lío Tranquilo tío Que esta noche Andamos aborrecidos Sobre el bonfil y ya estoy encendido Dice de este beñonera Sigan con su gata Pues se te da Que la mía es una reina Y no está con cualquiera A la pillemos vacilando No le quitamos el guante Le damos a él Y a todos los cabrones que anden Dile baby Que andamos flow Rafa el mal Que le guíe a mi mujer Que le va a caer el pelo Te falta flow Piché de dinero Y aquí tú Mi gata no trabaja Y tiene más diamantes que tú Genio El mutante Capricho Le van a dar el piso El chamaquito Es así que viste Le sigue tirando a mi gata Y no hay quien te resucite Fumo pato Y me convierto en sendos Dolor de caco No te vas a hacer caso Cabrón No gastas lo que gato Me dice Golito Tranquilo Contigo contigo Ninguno sale Y echa pa' acá la corta Que yo la paso en la wallet Ellos to' están asustados Mi amorcito no te sale La wallet La deje abierta Cualquier cosa ya tú sabes Lo creo en nombre Y si la pezolita no te hace Es que si me entero No te bata el brain Ni pa' esconder Tú eres hombre Puedes ir al otro pirro Pa' mi gata Que vas a amanecer Con la chola en la pata Tú bien la di con el VI Con ella sabes la que hay Titerito de cartón Tienes cara de VI Tú eres hombre Puedes ir al otro pirro Pa' mi gata Que vas a amanecer Con la chola en la pata Nosotros somos muchos tigueras Ustedes Hay muchos títeres Títeres Tirándole a mi gata Títeres Títeres Tirándole a mi gata Están viajando sin azafata Y van a amanecer Con la chola en la pata Hay muchos títeres Títeres Tirándole a mi gata Títeres Títeres Tirándole a mi gata Están viajando sin azafata Y van a amanecer Con la chola en la pata Pata Alexio Mi bebé está madura que chocar con el tren urbano. Tóquela y le pico las manos, me salgo de control. No es lo mismo escuchar que ver la película y te rompamos la hueva. Flow cabernícola, mi amor. Si el chambeo, sálvese quien pueda. Le metemos en la disco, así que paso zeta. Yo le pago al que le tire a mi mujer y ya no le pide por encima el trago. Y es que me enchula la la, mi malcriada, mi bella. Yo soy bestia del cuento, odiada. Yo no soy celazo, pero dilato estos vajos. Que por ti me pongo súper psycho. Mira para mí, yo tuve esa mujer, no la mire. No le hable más franca pa'l carajo si no te quiere morir. Díselo violín. Creo que he visto un lindo gatito y por sobrado lo vamos a vestir de muerto. Pa' Halloween 2014 y la moda son las incesterías. Y al que coja le sueno en la cara la batería. Oye bebo, se te perdió algo que hace rato te veo mirando. Esa de las tetas hechas es con la que yo ando. Pa' que sepa. Bájale manín o te rompemos el trampolín. Que esa no es de las que chichas por un tecno maré. Aguanta la película, que es súper maleante. Que yo soy su disterito, su artista, su cantante. La saco en máquina salda. No cuentas de bróker pa' que a la bicicleta va más. Que llegó el Joker, la bebecita es mía, la corta es mía. Si yo quiero saco un Petty y esta en la disco es mía. Muchachos tranquilos, rompemos esto de adentro pa' afuera. Y te hacemos comer las escaleras. Socio Deja de estar mirando a mujeres ajenasχas. No te guaye bebo no te busco una canela. Si te pillo de fuego te digo claro. Recuerda que la calle no esta buena. Socio Deja de estar mirando a mujeres ajenas No te guaye bebo no te busco una canela. Si te pillo de fuego te digo claro. Deja de buena Recuerda que la calle no esta buena. Muchos chamaquitos Estoy pendiente a mi mujer, pendiente a mi bebé. Si te gusta la mujer del artista, te vas a morir si salimos pa' la pista. Hay muchos tísteres, tísteres, tirándole a mi gata. Tísteres, tísteres, tirándole a mi gata. Están viajando sin azafata y van a amanecer con la chula en las patas. Hay muchos tísteres, tísteres, tirándole a mi gata. Tísteres, tísteres, tirándole a mi gata. Están viajando sin azafata y van a amanecer con la chula en las patas. Ay, atentamente a la nueva herencia. Ja, 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 ja. La, Mirage, Alexio la bestia. La bruja, genio, el mutante. Los menores, he's coming. La mutación, coming soon. Carbon Fiber. Carbon Fiber Music. Flow Factory. Desde la sede. Fan John. Díselo Luyan. Oye, tranquila, bebecita. Que el que se ponga bruto va a cobrar hasta por feo. Pa' que se ponga. Hermano, debe estar tirando más en gallinero ajeno. No vaya a ser que vayan a salir los gallos y te piquen. Ja, 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 ja. Atentamente el gallo, Claudio. Ja, 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 ja. Esto es como los pillos en el case. Se le quema la mano al que toca lo que no tienen que tocar. ¡Viva la mano al que toca! ¡Viva la mano al que toca! Quieres amarme igual como lo hiciste ayer Quiero sentirte como te sentí ayer Oh boy, quieres amarme igual como lo hiciste ayer Quiero sentirte como te sentí ayer Ey yo mami, cada vez que nos vemos hacemos que nada nos importe Volvemos para el sur ya estando en un nuevo norte Estos polos opuestos no se darán buen soporte Jugar al amor más nunca será un buen deporte Pero tú quieres que yo te dé calor en la intimidad Amor que le vamos a hacer sin mucha debilidad Tengo una nueva vida pero el pasado que le huye Recuerda de vivir, quizás vivirlo te destruye Dímelo, que sea lo que sea El fuego llama cuando uno lo desea Dímelo, que sea lo que sea Pero al final será todo un odisea Dímelo, lo que sea lo, lo que sea lo que sea El fuego llama cuando uno lo desea Dímelo, que sea lo que sea Si te prestas yo me presto Quieres amarme igual como lo hiciste ayer Quiero sentirte como te sentí ayer Oh boy, quieres amarme igual como lo hiciste ayer Quiero sentirte como te sentí ayer Ey cada vez que yo te veo, te deseo Tengo que ganarle ya mi mente Peleo y no creo Que tengo la fuerza suficiente Busco el equilibrio, pa' salir del juego Pero eres mi delirio, que me deja ciego Un use martirio, que todo lo entrego Porque también tú sigues Loca por ti Na 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 Loca por ti Na 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 Loca por ti Na 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 Loca por ti Baby, baby Dímelo, que sea lo, que sea lo que sea El fuego llama cuando uno lo desea Yeah, que sea lo, que sea lo que sea Si te prestas yo me presto Quieres amarme igual como lo hiciste ayer Quiero sentirte como te sentí ayer Oh boy, quieres amarme igual como lo hiciste ayer Quiero sentirte como te sentí ayer ¿Cómo se puede ganar cuando tenemos mucho más que perder? Hay peligro cuando uno revive el pasado Si te hace falta que te quiera Yo te amo a mi manera Yo lo haré Hasta mi niña ya no llores Pues vida los temores Abrázame Seré tu ángel guardián Tu mejor compañía Toma fuerte mi mano Te enseñaré a volar Ya no habrá más de amores Mientras tiempos mejores Levanta ya tu mano Que vinimos a gozar No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo se irá Todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo se irá Todo pasará La vida es una y es un carnaval Pa' que llora mamacita Si así no se ve tan bonita Déjame probar esa boquita Y yo le aseguro que de una se le quita Vivamos donde tú quieras Al fin y al cabo vas a pasarla bien El destino final es la felicidad No vas a querer volver Báilame, báilame Porque las penas se van bailando Mueve Sinta el ritmo y mueve los pies Ven conmigo y canta otra vez No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo se irá Todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo se irá Todo pasará La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía Toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar Ya no habrá más de amores, vendrán tiempos mejores Levanta ya tu mano, que vinimos a gozar Báilame, báilame, que las penas se van bailando Si tu ritmo mueve los pies, ven conmigo y canta otra vez No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval Lo mal no será, todo pasará, la vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval Lo mal no será, todo pasará, la vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval No hay que llorar, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval Hoy sigue sexy que vengan todas las gatas y los canta No hay que llorar, no hay que llorar, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval No hay que llorar, no hay que llorar, no hay que llorar, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval Ni leto gato, que somos muchos, que yo ando red y que no se ponga bruto. Con la botella, la nena suelta, la disco llena, franque en la puerta. Ni leto gato, que somos muchos, que yo ando red y que no se ponga bruto. Con la botella, la nena suelta, la disco llena, franque en la puerta. Nosotros salimos en tropa, no viste en del Jordan, en otros mercados de Europa, nos gusta el hueque, blula y bola en la ropa. Pa' prenderle esa nena, llévele champán en el copa, que el novio va a morirse si me toca. Y una vez, ¿quién quiere más? ¿Quién quiere más? Que está caliente y quema, que se compleja el sistema, un plomo para el mamáñema. ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? Pa' resolverle el dilema y si la siente, resequeche de crema. Ya son las cinco en la mañana y la discoteca llena. Ya se ve que estoy sin dilla y el alcohol corre en sus venas. Una servilleta manda el número con otra nena. Y te lo juro que de las dos no sé cuál está más buena. ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? Jumbo pa' el sistema. Está caliente y quema, pero eso no es problema. ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? Pa' que no haya dilema. Una piquilla al sistema, pa' que se ponga extrema. Dile a tu gato, que somos muchos. Que yo no rey, que no se ponga bruto. Con la botella, la nena suelta. La disco llena. A lo feliz verdejo. La disco está que explote y yo quiero estar relax. Pegarme a tu booty, perrearte por atrás. Cogerte por el pelo mientras me pide más. Tú eres una bella conna, quítate el disfraz. Dile a tu jefe, pero aquí ya nadie se respeta. Y que en el 2013 ahora manden las metralletas. El combo está borracho y la nena conquesta. Que vino a joder, que me grite puñeta. Ento, Farruko. Esto es los de la NASA. Musicólogo Menes. Vení, vení la jodienda. El Dream Team Bam, pues ya tú sabes. Construyendo los puentes de PRRD. Pa' que los costos salgan más baratos. El terror. ¡Ey! 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 Cerquita de mí, tan sola baby, vamos a pasarla como se debe. Y cambio yo aquí, pendiente de ti, buscando una manera pa' que aquí se quede. No la dejo sola, las horas me roba y la dejo, y ya veo en sus ojos el deseo, no se va a arruinar el momento. Y es que me mata pensarte, ignorarte un rato y luego buscarte, quiero amanecerme esa noche. ¡Ey! 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 Cerquita de mí, tan sola baby, vamos a pasarla como se debe. Y cambio yo aquí, pendiente de ti, buscando una manera pa' que aquí se quede. Ignora. Y siento que la me calora, la veo bailando, la dejo sola, sola, quiero hacerla mi señora, ella es encantadora y pensadora. Y siento que la me calora, la veo bailando, la dejo sola, sola, quiero hacerla mi señora. Ella es de cazador y cazadora Ella solamente quiere pasar un momento lunático Ella siempre me llama a las 3 de la mañana Dice que soy su partner El que le quita las ganas Y si ella supiera que me llama su hermana Porque también soy su partner El que le quita las ganas Who the hell is this? Texting me a 346 It must be a trick And if she's texting me at this time She's looking for a richer Or should I say, dude? Mami, yo te doy bao bao Ella dice que yo soy mal hablao No mamita, yo no soy mal hablao Que yo te hablo directo de Miami y el Cibao Eso deja el papelazo Para los turistas y los palazos Háblame claro Que tú sabes bien que te gusta lo malo Dale bao Yo te doy caramelo Pero deja los celos Ella dice que no está enamorada de mí Eso me conviene, don Miguel Pero no está enamorada de mí Pero me quiere ver cerca Pero le gusta como yo le doy Sueña conmigo Tú lo sabes Yo la pongo a volar Cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí No, no, no Si she's texting me at the love with me No, no Me say love, so I get it too hard Yes, 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 yes And I'm blue Oh my, ay, 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 ay Every time that I kiss her She's texting me at the love with me Yeah, right Casi siempre me llama a las tres de la mañana Dice que soy su pana ¿Tú sabes por qué? Que le quita las ganas Lo que pasa es que yo Yo nunca la dejo a media Tú entiendes el drama Oye Dice que soy su pana Que le quita las ganas Hemos hecho esto Muchas posiciones legaleras Marrago en la cama Yo encima de ella Amanecimos en la bañera Y me la comí en barra de Nutella Son requisitos que otros no han usado Y ella solo dice wow Lo que yo hago nunca se he inventado Porque ni el camasutra se lo ha inventado Oiga Que eres pecado Ella no está enamorada de mí Pero me quiere ver cerca Pero le gusta como yo le doy Sueña conmigo Tú lo sabes Yo la pongo a volar Cuando yo le doy besos Ella no está enamorada de mí No sé si no le doy besos 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 Y ella no es brujo Oh, man, ay, 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 ay. El besante de la que soy, y si se sientan los vengan. Tú, 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 tú estás tres, dos, lo más pa' yo liao. Ella siempre me llama a las 3 de la mañana. Dice que soy su pana, el que le quita las ganas. Y si ella supiera que me llama su hermana, porque también soy su pana, el que le quita las ganas. Casi siempre me llama a las 3 de la mañana. Dice que soy su pana, que le quita las ganas. Lo que pasa es que yo, yo nunca la dejo a media, tú entiendes el drama. Dice que soy su pana, que le quita las ganas. Arcángel La Maravilla, Enrique Iglesias, baby. Solo en tu boca yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa que duermas con él Porque sé que sueñas Con poderme ver mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la 10 Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la 10 Hasta que duelan los pies Con él te duela el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duela el corazón Y conmigo te duelen los pies Si permites que yo te cure Esas heridas de amor que nada componen Puedo darte un amor que perdure Acércate a mi cuerpo y no lo dudes Yo puedo darte calor Como si fuera un sony con cariño Y con cariño llevarte a las nubes Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la 10 Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la 10 Hasta que duelan los pies Con él te duela el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duela el corazón Con él te duela el corazón Y conmigo te duelen los pies Girl, don't even think about it You never find another like me No comparison to a brother like me The situation with you And yo man, me no care Cause you can't find a love like me Listen to my money Visit the island Satisfaction you want Girl, you get it from my yard, man So I make you fit like fun Me get a real blueprint This I no come on Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la 10 Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailemos hasta la 10 Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Yo, o estoy, Arcángel Lama de la Villa, Enrique Iglesias, baby. Escuchame, Chamele, Fantasí. Yo, yo no me puedo aguantar. Al lado tuyo yo quiero estar. Quédate conmigo, no me sueltes, bebé. Na, 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 na. Eh, 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 eh. Na, 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 na. Oh, 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 forro. Na, 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 na. Yo quiero amanecer contigo. Na, 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 na. Hoy tú te quedas conmigo. Quiero amanecer y ser tu desayuno. Lo que voy a hacerte no te lo hará ninguno. Contigo me embriago, si quieres hasta fumo. Si fueras una juca, te dejo sin humo. Dame el privilegio que te hago en serio. Debajo de la ropa tienes un misterio. No me importa la plata, no me importa el oro. Tu cuerpo bebé para mí es un tesoro. Besa mis labios y ponte loca. Yo te lleno de ganas y te quito la ropa. Tenerte sería más que perfecto. Te juro que me hago el predilecto. Na, 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 na. Wee, eh, eh. Na, 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 na. Oh, 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 oh. Na, 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 na. Yo quiero amanecer contigo. Na, 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 na. Hoy tú te quedas conmigo. Trémpateme encima o ponte debajo. Quiero que sea perfecto el trabajo. Empezamos de noche, terminamos de día. Quiero que tus gemidos sean la melodía. Tú eres perfecta hasta cuando sudas. Toda una experiencia apreciarte desnuda. Tu curva su pelo, el color de tu piel. Combina con tus ojos, que son como miel. Hoy amanecemos, pero no te despidas. Voy a recordarte de a qué siete vidas. Eres lo que quiero y lo que voy a tener. Si eres un laberinto, yo me quiero perder. Ya yo no me puedo aguantar. Al lado tuyo yo quiero estar. Quédate conmigo, no me sueltes. Bebé. Na, 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 na. Na, 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 na. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Yo me lo paro, el taxi, me lo paro, el taxi, me lo paro, el taxi, me lo paro, lo paro con una mano lo paro que yo la vi. Yo, yo, yo me pare el taxi, yo yo, 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 yo me pare el taxi. Ella es como un accidente, no me importa si te es crazy, no me importa si se vino por ahí. Yo, yo, yo me pare el taxi, yo, 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 yo me pare el taxi. No me importa si es casada, no la quiero vinculante Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me parezca así Yo, 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 yo me parezca así Y ella sabe de todo, 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 todo 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 En el taxi la conocí caminando por un backstreet Estaba sexy, pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi Era el chofer, el que dijo, oye, mira a esa mujer Está dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula Lula, con culo de mula Y no le tengas duda Ella le saca todo el jugo a la uva Que hace vino, sí, hace vino Ya la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró con una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me parezca así Yo, 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 yo me parezca así Ella está por un accidente No me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me parezca así Yo, 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 yo me parezca así Ella dijo que sí ¿Cómo así? ¿Entonces qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste El taxi Siéntate aquí Sí ¿Can I get a kissy? ¿Can I get a jiki? You look like a friki Dame cerebro y pinky ¿Tú de Dominiki? ¿Qué pone kinky? You put it in places That I will never think it try Ella se bebe dos botellas de vino Para que se vea más fino Y sea bueno para los intestinos Pero no Ella lo que le gustan son los masculinos Para ella se le vino ¿Qué? Que ella se vino De todo, de todo, de todo, de todo Ella hace todo De todo, de todo, de todo, de todo Daña a mí la musa Ella hace de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella hace de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Lo paró con una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me parezca así Yo, 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 yo me parezca así Ella está por un ensinante, no me importa si está crazy, no me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me parezca así, yo, 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 yo me parezca así No me importa si es casada, no la quiero vintanando, yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me parezca así, yo, 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 yo me parezca así Ella sabe de todo, 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 ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 ella sabe de todo, 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 todo Humani García This is the way it ¿Qué pasó, parcero? Aquí estamos los que mandamos, viste Come over, capricho, jeans, toma Ella me mira de tal forma que no sé ni qué pensar Se muerde los labios y se mueve bien sensual Sin dudas de mí, de todo lo que daré Y si ella pide más, más reggaetón, pues más le daré Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pare Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Remix Toda la noche lo que pide y como lo quiera Quiero que se transforme y que saque lo de fiera Que grite como tú quieras, reggaetón que te queman Valemos toda la noche que yo corro con lo que sé Vente, que quiero perderme En tu mundo de pasión, dañémonos la mente Déjame acariciar, tu cuerpo está caliente Déjame sentir, tu piel como se siente Y si te entregas más, más tengo para ti Reggaetón, más trabajo, mucho amor y sexo Pégate a mi cuerpo, haz que no muera el recuerdo Ven, devórame con mi cuervo De lejos te observo y quisiera que te acercara Si tú quisieras, mami, ven conmigo a la pasara Suéltate el pelo, alójate Saca para ser la modelo Y tú no sé qué, ven que te invito Hasta el infinito, hasta tu noche la mejor Vacila con los favoritos Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Dale movimiento, dale demo Menealo rápido, ponle en slow Se pone a dulzona cuando lo vaya con slow Rompe toda la zona y no te show Cuando se copina un parcero con la maña de humor y cuisi Hay muchos piquetes pa' la nena, estamos y sí Alguien va para no, wow, wow, difícil Ninguna se salva cuando cae el mensil Que le den, que le den, que le den, que no pa' ver lo que pasa Que le den, que le den, que le den, que le den De acá,底 en casa,車 y applied Mami, no, tombo, te explotó la casa Y dale movimiento, dale tempo Menealo rápido, ponle en slow Se pone a dulzona cuando lo vaya con slow Rompe toda la zona y rubo a Einsatz Que te eres así Loquito me tienes a mi Los ojos me quieren salir Si todo me gusta de tir Ya ni como ni duermo Desde el día que yo vi tu cuerpo Aquí me tiene como un enfermo Y nuevamente te tengo Me acerco y aprovecho el momento y dedico a los oídos bien deditos Si te gusta reggaeton dale, sigue bailando mami no pares Acércate a mis pantalones dale, vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares Acércate a mis pantalones dale, vamos a pegarnos como animales Y yo hoy estoy aquí imaginando sexy baila y me deja con las ganas Y yo hoy estoy aquí imaginándolo sexy baila y me deja con las ganas Déjate llevar por el boom boom del bajo cuando azota Pégate a mi cuerpo no te hagas la loca y baila Tú no eres una santa como te gusta el dembo y el reggaeton te encanta Pequenica entre tú y yo, no miremos bebé reloj Si toma este servidor te invita y ya yo sé lo que tú necesitas Que bien te queda a ti esa palita, ella señora no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas Cómo te luces cuando lo meneas, cuánto quisiera hacerte el amor Enséñame lo que sabes Ven, vamos, que la noche no se va a acabar temprano Siénteme y dame de ese calor humano Anda con yandelo, con cualquier fulano Lleguemos más allá, más allá de la ropa Más allá de besarte en la boca Más allá de darle un par de gopas Tú haces que me lleve la nota, en la cama me agotas Cuando te mueves así, bailando, sigue rozándome así, guayando Cómo te brilla la piel, sudando, sigue así que me estás descontrolando Tú andas sola, también ando solo Hoy nadie nos controla, olvida el protocolo Y deja la maldad salir Me puso tanto que si me dejas bailo contigo hasta morir Y yo estoy aquí, se ve, estoy loco por tenerte Tu boca me llama, me pide que te beses Tú eres la única que me hace morir Te ganas, usted se suelta el pelo cuando baila y me enloquece Se necesita reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesita reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales J Balvin, man The Business Sky Rompiendo el bajo Mosty Bull Nene N-I-C-K Niki, 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 Jam Fart Farro Farro You know what time it is, homie Fartro In the remix Lion, baby Daily Ramí De La Jeezy, baby weiter El Capitán Yandel Ja, 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 ja odc, iedereen Let's go Let's go float Booty, Dios U looks like Austin Austin, Lama Raj, Alkan El Pa, Flow Factory. Y yo ando diciéndole que se quita el mahón. Ella se me quitó, no aguanto la presión. Yo que pensaba que con ella gané, pero no se me dio. Ella se me fue. Ahora ella anda por ir desaparecida. Ya no janguea ni con la amiga, no. Maldita hasta el día que se me perdió. Y yo loco por verla. Ahora ella anda por ir desaparecida. Ya no janguea ni con la amiga, no. Maldita hasta el día que se me perdió. Y yo loco por verla. Loco por verla, loco por sentir sus besos. Parece que me puse demasiado travieso. Traté de quitarle el pantalón y por eso. Un día se me fue y nunca más regreso. Yo que pensé que le gustaba lo que hacía. No la besaba y ella el juego me seguía. Y cuando traté de irme por otra vía. Me paro en seco y digo que eso todavía. No, 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 parece que la cosa cambió. Y yo sigo buscándolo y todavía no encuentro. Ella ni siquiera una amiga, el nene no se raja, bebé. No, no, parece que la cosa cambió. Y yo sigo buscándolo y todavía no encuentro. Ella ni siquiera una amiga, el nene no se raja. Y ahora ella anda por ir desaparecida Ya no janguea ni con la amiga, no Maldita es el día que se me perdió Y yo loco por verla Y ahora ella anda por ir desaparecida Ya no janguea ni con la amiga, no Maldita es el día que se me perdió Y yo loco por verla Le pregunté a su amiga que si algún día la ve Que le diga que yo me rindo a sus pies Y que perdone lo sucedido Que fue muy rápido y lo acentó Estaba caliente Y allí fue que me puse indecente Y como cualquier hombre valiente Sé que soy el culpable Mi reina deja que otra vez te abres Ando diciéndole que se quite el mahón Ella se me quitó, no aguanto la presión Yo que pensaba que con ella gané Pero no se me dio, ella se me fue Y ahora ella anda por ir desaparecida Ya no janguea ni con la amiga, no Maldita es el día que se me perdió Y yo loco por verla Y ahora ella anda por ir desaparecida Ya no janguea ni con la amiga, no Maldita es el día que se me perdió Y yo loco por verla Óyeme, esto es otro tema más de Justin Quiles J. Quiles La Promesa J. X El Ingeniero Oídos Fresh Magnífico The Big Monster Rich Music Esto me está poniendo muy fácil Anakin Studio Y yo loco por verla Yo loco por verla Yo loco por verla The Promise Justin Quiles Justin Quiles Woo This is another one Another one here Welcome to the remake It's a new version Carbophofer Music Carbophofer D.M. Vivo a tu día y me si esta noche puedo estar contigo Yo quiero besarte y decirte cositas al oído Y morderte el cuello Despacio, lento Acariciar tu pelo Recorrer todo tu cuerpo Y cuando tú te pones así Menos ganas de comerte entera Y cuando tú te pones así En mi cama yo te quisiera Contigo yo Estoy amaneciendo diciéndote Que contigo me enciendo me gustas tú También cuando lo hacemos me gusta Me gusta Contigo yo Estoy amaneciendo diciéndote Que contigo me enciendo me gustas tú También cuando lo hacemos me gusta Me gusta Bebé, bebé, bebé que a mí me encanta Ese olorcito rico Que tú siempre tienes Que eso me pone loquito Yo quiero comerte de los pies a la cabeza Pero que tú estás tan dura Me matas cuando me besas Tú te metes por encima Y abusas de mí Hazme lo que tú quieras Que yo soy pa' ti Déjame comerte y gocemos cada segundo Que si tú estás conmigo Somos tú y yo contra el mundo Cuando salga el sol en la mañana Quiero que amanezcas en mi cama Desnuda Abrazándome Tu cintura Tu cintura Rosándome Contigo yo Estoy amaneciendo diciéndote Que contigo me enciendo me gustas tú También cuando lo hacemos me gusta Me gusta Me gusta Por contigo yo Estoy amaneciendo diciéndote Que contigo me enciendo me gustas tú También cuando lo hacemos me gusta Me gusta Me gusta Me gusta y sabe que conozco muy bien tus debilidades Mientras te beso pongo la mano en el traje Que ya me mire y dice que dejo el chantaje Que me la coma Que le truja y no haga guay Es que a mí me gustan como tú Con su piquete y con su actitud Tengo una por ahí que se parezca Y conmigo amanezca ciega Mami tú dime si esta noche puedo estar contigo Yo quiero besarte y decirte cositas al oído Mami tú dime si esta noche puedo estar contigo Que yo quiero devorarte entera ma' Yo quiero besarte y decirte cositas al oído Nada como tú por ahí no hay Y cuando tú te pones así Diciéndome que te haga el amor Y cuando tú te pones así Me dan ganas de comerte entera Ya Bebecita This is the remake This is the remake Another one Farruko Justin Quiles Farruko Justin Quiles Lelo y Yazi Yazi Lelo Desde la sede Phantom Dímelo Nenus Carbon Fiber Music Veterano Music Studio Rich Music Hitman Nation Li Hai Impeor Yazi Lelo Feel mis Radclina Into Mujer inká here Mail Me Thras E Agregor Jan It's Me Think Me óm Gracias. 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 Tú amé de la manera en que me bailas. Tú amé y así me gustas. Tú amé de la manera en que me bailas. Tú amé. A mí me encanta ver ese culito en mía. Más entre las 8 am el desayuno en la cama. Le mete al gym, vuelve a casa y se perfuma. Explota la tarjeta porque anda con Maluma. Si ella me dice que iba pa' la disco con sus amigas para pasarla bien. No necesita nunca de otro hombre. Conmigo le sobra y le basta. Siempre la trato al 100. Y es que tú me gustas. Y es que tú me encantas. Mamacita. Y es que me gustas. Tú amé de la manera en que me bailas. Tú amé. Tú amé. Y así me gustas. Tú amé de la manera en que me bailas. Tú amé. No hay ninguna como tú, tú. Baby, solo tú, tú. Cuando soy molesto, tú me cambias la actitud. Con una sonrisa me metemos en mi cuarto. Hacemos el amor y lo malo se va volando. Baby. Si ella me dice que va pa' la disco con sus amigas para pasarla bien. No necesita nunca de otro hombre. Conmigo le sobra y le basta. Siempre la trato al 100. Y es que tú me gustas. Y es que tú me encantas. He soñado contigo una y tantas veces. Y cada vez que te pienso más quiero de ti. Ella llega hasta mi cama. Solo te tocaba. Haciéndome el amor hasta la madrugada. Sin darme cuenta yo me desperté. Y es que me gustas. Tú amé. De la manera en que me bailas. Tú amé. Y así me gustas. Tú amé. De la manera en que me bailas. Tú amé. Yup. Ok. Es el Pretty Boy. Dirty Boy, baby. Con Santana, The Golden Boy. Channel, Janio. Yo mi baby loba. Y yo soy Maluma, baby. Pretty Boy, Dirty Boy, baby. Dirty Boy, baby. Tú anальное. Yo mi amor. Ya afe. Tú aní. Tú aní. Tú aní. No quiere enamorarse Dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla Ella no quiere enamorarse Dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla, sabe Sale y no tiene preocupaciones Muchas relaciones y todas con desilusiones Cabe acompañar solamente en ocasiones No te da confianza y si le falla No cuente que te perdone Me concentra su cuerpo de mala Nos conocimos en la disco y terminamos en mi sala Siempre lo hacemos sin demora No tenemos ni límite ni hora La debilidad de todo hombre Llama la atención y ya lo sabe No crea en el amor Su corazón se rolla y ya no encuentra la llave Quiere enamorarse Dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla Ella no quiere enamorarse Dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla, sabe Tienes la sustancia Me gusta tu elegancia Tienes su apartamento pero se queda en hoteles Vendido Chanel, blanca la Mercedes Tienes estilo caro y un hermoso cuerpo Que me mantienen envuelto La debilidad de todo hombre Llama la atención y ya lo sabe No creen en el amor Su corazón se rolla y ya no encuentra la llave La debilidad de todo hombre Llama la atención y ya lo sabe No creen en el amor Su corazón se rolla y ya no encuentra la llave Quiere enamorarse Dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla Ella no quiere enamorarse Dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla, sabe Ella cree que lo que se hace por amor Va más allá del bien o el mal Por eso es que no quiere enamorarse Ozuna El negrito hot glass Super J Nosotros somos superiority Yancey el armónico Hay music, hay flow No quiere enamorarse Dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla Ella no quiere enamorarse Dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla, sabe Me gusta probar tu boca Me vuelve loco cuando dice Que soy el que te provoca Y ahora quiero verte desnuda Y si te dejan llevar de mí Pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Que yo quiero verte desnuda Y si te dejan llevar de mí Pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Mami, si tú me calientas Y me prendes como un horno Puedo convertirme fácil en tu estrellita Por verte de espalda sin ropa Para la coli me trastorno Tu novio te la envío con dos cuernos adornos Y sin hablar te voy a robar Para llevarte a un lugar Donde puedas poner la prueba Mi habilidad sexual Te voy a atrapar, voy a agarrarte Y no te voy a soltar Quitarte el traje baño Que de aquí tú no te vas a escapar Baby, problemática El que te estruja toda la blusa Loco por ponértela entremedio Pa' hacerte una rusa Pero, pero no hay excusa Siempre los cuerpos se cruzan Te amarras Igual ser tu cárcel Y tú mi reclusa Y ahora quiero verte desnuda Y si te dejan llevar de mí Pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Y ahora quiero verte desnuda Y si te dejan llevar de mí Pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Solo déjate llevar de mí Tienes el piquete de ese que él me gusta a mí Flow de nena es buena Haciendo senda mala Mami tranquila Tu vacila en mi cama Llevo tiempo detrás de ti Tienes el piquete de ese que él me gusta a mí Si tu marido no te quiere, no te comprende El nene te atiende, ponte pa' mí Dile a tu gati, gati, gatito Que soy yo quien te coge y te parte Por lo más finito Me traes bien loquito Y yo que no me quito Te casturo y yo en el lo machín Te pongo a dar grito Dicen que lo bueno tarde Y quiero ver que acá tú vuelves echa en Colombia La nena ya tiene las nalgas salta No hay alguno que te traspase como yo ninguno Dile a tu jebo que tengo bala pa' más de uno No soy ni Juan que en el bloque pa' que vean como esto vibra No soy heavyweight pero mi flow pesa 500 libras Super J por la presión que yo me siento en un sillón de esos costosos Valorado en la fortuna de Donald Trump Cosita que te provoca Tengamos una aventura Quiero perderme en tu boca Bájame en la calentura Cosita que te provoca Tengamos una aventura Quiero perderme en tu boca Bájame en la calentura Y yo no quiero verte desnuda Y si te dejan llevar de mí pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Super J Nosotros somos superiority Ozuna Tengar O Z N.A. M.A. M.A. Tengar Y Juan K. El problema Juan K. El es la voz más grueso de la joyería Yes Siempre superior usted Siempre por encima de usted Yomo Pau ta Warner Gemmel del dembow pesao Well Music Oscar Musicólogo y menes, los de la NASA Super J, bless Le digo hola y ella me dice goodbye Le digo nena como tú ya no hay Dice que tiene novio pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo Suena la música y lo que yo quiero Es bailar contigo nena pero yo no puedo No puedo, me dice yo no quiero Pero se complica yo no entiendo por qué es tan Piki 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 Demasiado piki 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 Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No se lo que le pasa conmigo ella no quiere bailar Piki 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 Demasiado piki 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 Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No se lo que le pasa conmigo ella no quiere bailar Ella me gusta pero nunca me hace caso Ella me mira como si fuera un payaso Y aunque lo intente al final no tiene caso Dime qué pasó, cuál es tu rechazo, guay Me ignora si te das la vuelta, sin siquiera hablarme es a mi guay Pero dime cómo hacer para convencerle a usted Si yo quería hablarle, saludarle, conocerla bien Yo quería decirle que me encanta Pero no se complica, yo no entiendo por qué está Piqui, 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 piqui Demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piqui, 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 piqui Demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Nena, tú lo sabes, llevo tiempo tres de tía Y es que yo no entiendo por qué tú me tratas así Y yo, lo único que quiero es bailar Me veste de la vuelta y te vas, le digo hola, ella me dice goodbye Le digo nena, como tú ya lo hay Dice que tiene novio, pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo Suena la música y lo que yo quiero Es bailar contigo nena, pero yo no puedo No puedo, me dicen yo no quiero Pero no se complica, yo no entiendo por qué está Piqui, 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 piqui Demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piqui, 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 piqui Demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Joey Monta Ready Back to the roots Conmigo ya no quieres bailar Alex J Plan B Sígueme Muchas cositas Toda para empaquear Pa' que te pones loca, 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 locura Coquetea Chandunguea Ven perea Visíeme Chajeando Y jugando Pa' que me encienda Acercame a tu cuerpo Coquetea Chandunguea Ven perea Ven perea Hey Hey A Iván era percosítica Aunque esto aparenta que eres bien mística Cualquiera cree que lo tuyo es mímica La química que tenemos haciendo muchas cositas cínicas Por eso que conmigo tú tienes alta lentírica La loquilla La loquilla Muchos te dicen por romper la acústica Cuando pegado a la pared me hace cosita ya quita Revienta la nota tú y yo perdemos la logítica Rompemos la discoteca con una pista básica Clásica es la mini falda que me cambia y olvida Habilidad de sorprenderte tú tienes lingüística Rímite tu lengua y mi cuello dice que es mágica Porque provoca que mis ganas de ti sean crónicas Coquetea Chandunguea Eh Ven perea Eh Y sigue mensajeando Y cucando Pa' que me encienda Acercame a tu cuerpo Sube la temperatura por la soltura de tu cintura Tú dándome tienes por culpa de tu bravura Libre de amargura Porque no estás pidiendo tenura Pero la cordura que sabe que pierde la finura Que lo más que te pone loca es mi manera ruda Me jura que yo soy el que calma tu locura Con tu afinura aquí yo hasta la sepultura Se te ve la costura que soy el que tiene tu cura A dita de mi aroma que grito pide tortura Me jura que puede quitarme a mi la jefatura Que a tope y pintura no soy Y aunque a veces pierdo la postura Debido a la ricura que le sobra tu mordura Coquetea Chandunguea Eh Ven perea Eh Visíteme Ya que ando Y cucando Pa' que me encienda Pa' que me encienda Acercame a tu cuerpo Coquetea Chandunguea Eh Ven perea Eh El que factura es de chamaquito Taimi Cochenchimardi Plan B Y andamos con toda la artillería Nelly el alma secreta Durán The Coast Pina Record En el Love and Sex En el Love and Sex ¿Qué sucedió? Entre tú y yo la llama se encendió No sé lo que pasó Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Vida mía No quiero ocultarlo No quiero ocultarlo Quiero tenerte cerca Hablo con tu madre Aunque sé que es difícil de convencerlo Que no se deje llevar por las apariencias Porque mi corazón siempre te trata con decencia Tú más que nadie sabe Tú más que nadie sabe Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Oye baby Tú más que nadie sabe Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Dile que tú me quieres I love you baby Que no le haga caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Entonces Dile que yo soy el que te quiere Dile que tú me quieres Dile que tú me quieres Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Siempre que estamos juntos Se hace bueno el momento No me quieren contigo Porque nadie sabe Lo que por ti siento Un más seis de calle Dicen que yo no soy fiel Ya te he demostrado Que mis ojos son pa' ti mujer No soportan que nos vayas bien Amigas comentan cuando nos ves felices Vete y dile que yo te trato bien Y que le están mintiendo con lo que de mi le dicen No soportan que nos vaya bien Amigas comentan cuando nos ves felices Vete y dile que yo te trato bien Y que le están mintiendo con lo que de mi le dicen Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Nos vivimos enamorando día a día Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy al que tú quieres Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Dile que tú me quieres Díselo Que no le haga caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Ok Austin, Lama, Raj Ozuna Esto viene siendo más o menos una odisea Explico por qué Porque el llegar a donde estamos hoy en día No ha sido fácil Aquellos copos elegidos que venimos del año 7000 Super J Yambo Rrrrr Capiche Vamos, eh Dame una vueltita otra vez Dame en vivo Dame en vivo Sube, sube, sube el mic Que vamo, que vamo, que vamo pa' la joder a pool, baby Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it ¡Cómo es! Dame una vueltita otra vez Shaky, 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 sh Aguanta, métele, aguanta. Palamtí pa' atrás, palamtí pa' atrás, tragata. Palamtí pa' atrás, palamtí pa' atrás, tragata. Como es, dame una vueltita otra vez. Check it, check it, check it, check it, check it, check it. Como es, dame una vueltita otra vez. Check it, 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 check it. Como es, dame una vueltita otra vez. Check it, check it, check it, check it. Pero que clase rumba pa 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 pa. Pero que te hace rumba, pa, 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 De nuevo oye, dame una vueltita otra vez Vamos a beber, toda la noche, pa' que te olvides de él, y sube una foto jangueando conmigo, para que él vea que yo estoy contigo. Si tu marido no te quiere, quiere, baby, mejor tú dale banda, ¿por qué? Porque esta noche sí se bebe, baby, nos vamos hasta que el sol salga, y yo sé que esta noche tú te atreves, baby, porque si las botellas aquí no faltan. Baby, porque esta noche sí se bebe, baby, nos vamos hasta que el sol salga, y yo sé que esta noche tú te atreves. Nuestra historia comenzó tomando una coronita, quería pasarla bien y la llevé la calmita, ella tiene tremendo piquete de señorita, deja que se pase conmigo y rápido se le quita. Pide por tu boca, todo se te facilita, nada que arcan, el hosting te invita, conmigo puede que a tu casa no llegues solida. Demos la vuelta al mundo, haz una maletita. Mientras tanto, sigue escuchando la canción, dime qué piensas de mi reggaeton, contigo yo vacilo un montón. Déjame decirte esto que va con locación y eso es. Hasta amanecer, quédate conmigo mujer, tranquila que él no lo va a saber, tú tienes lo que yo ando buscando, te quiero tener. Hasta amanecer, quédate conmigo mujer, tranquila que él no lo va a saber, tú tienes lo que yo ando buscando. Si tú no te quiere, quiere, baby, mejor tú dale banda, ¿por qué? Porque esta noche sí se bebe, bebe, baby. Nos vamos hasta que el sol salga, yo sé que esta noche tú te atreves, bebe. Porque si las botellas aquí no faltan, bebe, porque esta noche sí se bebe, bebe, baby. Nos vamos hasta que el sol salga, yo sé que esta noche tú te atreves, bebe. Si no te quiere, yo te saco aparte, dile ese bobo que dejé de engañarte. Tú estás buena, no estás pa' amarrarte, él te deja sola y yo paso a rescatarte. Si la nave yo le llego y ready con la 45, pues si tu novio usé más cerca por ahí. Vamos pa' la discoteca, encendemos la película en high, como tú tan dura no la. Hoy vamos a beber sin miedo, tú y yo, vamos a emborracharlo hasta que salga el sol. Y coger una nota, los dos, y no recordarla de lo que pasó. Hoy tú andas conmigo, olvida el bobo ese, que él no te respeta, él no te merece. De aquí no te vas, conmigo tú amaneces, tráeme una mujer pa' que la nena empiece. A coger confianza, a soltarse y bailar muy lento. Vétele hasta abajo, dale en movimiento, agarra la botella, repate al asiento. La discoteca es mi mando yo aquí adentro, pide lo que quiera. La discoteca es mi mando yo aquí adentro, baby. Si tu marido no te quiere, quiere, baby, mejor tú de levantar, ¿por qué? Porque esta noche sí se bebe, bebe, baby. Nos vamos hasta que el sol salga. Yo sé que esta noche tú te atreves, bebe, ¿por qué? Sin la botella aquí no faltan, baby. Porque esta noche sí se bebe, bebe, baby. Nos vamos hasta que el sol salga. Y yo sé que tú en esta noche tú te atreves, bebe, baby. Él te grito vos claro, Ozuna, baby. Si tu marido no te quiere, tú le dices que hay un par de gente más esperando. Ey, Ozuna, baby. Ozuna. Farruko. Austin. Lama Raj. Super J. Super J. D, D, díselo, Luján. High music, high flow. Jampish. Claro. Torres. Esto es una visión. Dímelo, ey. La F. Carbon Fiber Music. Nosotros somos superiority. Llámate a Luján que Luján está que recoge cualquier escombro. Y Super J también. Bien. Como tú te llamas y yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Es estarme contigo hasta el amanecer Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita Bien morena lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita Y pregunto por qué anda tan solita Ven dale ahí, ahí, moviéndote eso pa' mí No importa idioma ni el país Ya vámonos de aquí Que tengo algo bueno para ti Una noche de aventura hay que vivir Óyeme ahí, ahí, mami vamos a darle Compeando y bebiendo a la vez Tú tranquila que yo te daré Una noche llena de placer Como tú te llamas y yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quédame contigo hasta el amanecer Yo te entiendo a ti Como bailas así Con ese movimiento me hipnotizas Me voy acercando hacia ti Y te digo suave en el oído Escúchame mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Y tú me dices Y tú me dices Estás muy loco Deja eso mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Me muero por llevarte Como tú te llamas y yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Como tú te llamas y yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Hasta el amanecer Como tú te llamas y yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer DJ Michael Remix Acapella Beats Y a mi nena se puso en vela Porque no viola celda Dónde te pillamos Dónde te pillamos Dónde te pillamos En la discoteca En tu caserío Nosotros somos los que le metimos miedo a su perro Dónde te pillamos En la discoteca En tu caserío Nosotros somos los que le metimos miedo a su perro Abra la discoteca y cuido con Quijote de la mancha Que si en el gal de ocho chocamos en la cancha Me revancha, me entendiste, bebesote Si no te la engancha Mi baby, botellos fumando Juzgan, maleducan La que se lama les peluca Estos yucan Se les mojo la basura Se educan O la pauta les cadunga Papito, si vuelvo a nacer Me engancho en la batería Duracell Y vuelvo desde el cruce Hasta los parís de llora En los 38 Punto chinita Y subimos a la nube Y si me pongo la sombrilla Es que pronto llueve Desde que yo vengo Desde que me perió Pa' tu vecino y blam blam Le metí a Blam le metí a En los tiempos eras de gringo Desde los 12 me la chingo Blam 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 le metí a 爛 a Palabala ¡Ay! Nosotros somos locos, le metimos miedo a su perma. Abra la discoteca y cuido con quijote de la mancha. Que si en el gal de ocho chocamos en la cancha. Me revancha, me entendiste, bebesote. Si no te la engancha, mi baby, botellos fumando hookas. Maleduca, la que se lama, les peluca, estos yucas. Se les mojo la bazooka, se educan o la bauta les caduca. Papito, si vuelvo a nacer. Me engancho en la bateria, dura celo y vuelvo desde el cruce. Hasta los paris de llores, los 38 puntos chinitas. Y subimos a la nube y si me brinco en la sombrilla. Es que pronto llueve. Y es que yo vengo desde que me perreo pa' tus vecinos. Blam, blam, le metí, ah. Blam, le metí, ah. Todos los tímpos eras de gringo. Desde los 12 me la chingo. Blam, 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 le metí, ah. Blam. Ah. Ay, 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 ay. Camas y caballeros, estás escuchando DJ Cabeza. DJ Cabeza. Junto a DJ Axelito. Ay, 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 ay. D-L-A-A-A, Mr. Airlines. Me dijeron que te gusta el guayeteo Por encima, y yo te prendo venas Con la mano en la palanca Que la transmisión es manual Tienes muchas ganas de comer Que dale como es 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 Atiéndeme bien, titerona Ya yo sé lo que tú quieres Me dijeron que te gusta el guayeteo A mí me dijeron que te gusta el guayeteo El que te perree Tienes que pasarte el dedo Porque tú te viste así Como se te marca el pantite Que es un gistrín, bebé Mamita, tú te exageras Si te notas, no se libra la plata A mí me gusta lo que yo veo de frente Te ves tan chulita, sexy y diferente ¿Qué tendrás tú ahí? Esas bambitas se te salen del pantite Con ganas de pasar del cepillín Te daría chino Esas manas a peguín Me dicen perro hasta Medellín Llegaron los más sueltos a comerte ese puchín Estoy buscando algo, lo más parecido a un ring Si nos vamos pa' la cama, tiene que ser camaquín Ya la tuve y grita como la Lupe No se cansa, lo brilla y lo escupe En el tubo dando vueltas se luce Con la chuga el daddy, ella se suple Medio alepi, siempre lo supe De los cuello blancos siempre se nutre En el colegio la podaban Guadalupe Están calladitas que hace que eso me preocupe Si le puedes meter Si, dale Si te lo puedes quepar Si, dale Es bien coqueta y chicha suelta Si, dale Si no le dan permiso por la ventana se sale Y si me tiene enamorado 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 Que, dale Pongua Y yo mismo a la Lupe Cuando nos volvamos a ver Qué cosa tendrá Reservado para mí El singrato corazón Reservado para mí El singrato corazón Un poquito na' más De lo que quiero Si tú supieras cuánto yo a ti te deseo Un poquito, en esta pista de perreo yo sí voy a enamorarte Tú lo sabes, único, tengo demasiado de flow Esto es placer, sácame aparte Yo soy co, 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 déjame clavarte Co, 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 bien romántico Saco mi martillo yo, sencillo Te quito el party y tú a mí Hago todo lo que quiero yo Solo saco mi martillo, que la vuelvo y te rastrillo yo En esa madera va mi clavo Pídeme pasión, no me pinta el chavo Dentro de los güeyes de la cama soy tu esclavo Tírate solita, el guarder lo toma bravo Un poquito na' más, es lo que quiero Si tú supieras cuánto yo a ti te deseo Un poquito, en esta pista de perreo yo sí voy a enamorarte Yo no lo juego, guapo Lo que yo quiero es sacarte el guarapo Uy, papá, upa, camina a mi paso A mi paso Yo no doy tiro ni na', mamá, ñemá Esperando el negro car, ¿de tú viste un rato? Sí, pal, pero ahorita la cosa sin problema Todo pa' la calle pa' que no bailes la andena A sus pasos y doy, a su paso, a su paso y doy, a su paso y doy, le gusta el demo, le gusta meter con él ni tiene el flow Oh, 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 Joel y Randy te doyó No olvidaste el saludo, yo soy el verdú Dile, dile, este perro es loco Porque en el otro mundo yo lo único que te pido Un poquito nada más es lo que quiero Si tú supieras cuánto yo a ti te deseo Un poquito, esta pista de pereo Yo sí voy a enamorarte Un poquito nada más es lo que quiero Si tú supieras cuánto yo a ti te deseo Un poquito, en esta pista de pereo Yo sí voy a enamorarte Tú lo sabes, este es el yoga Bien cómodo, ahora saco mi martillo Y ahora volviste el astrillo, yo Vuelve en posición de tarde Voy es para tarde, esa es la que hay No te gusta tarde, bien, bien Rica, tú te ves bien gufiada Presta, quítate atrás, pa' darte una arastra Bien violenta Ve chanqueando con la pista lenta Yo te chupo todo, tú eres mi bombón de menta Y habla, tú deberías ser la candidata a mi sensualidad Aunque tengas carita, de que te portas mal Bebé, si tú me dejas, yo te voy a aplastar Tocaíto, tú te curas y yo me curo Un poquito nada más, la piquera Si tú supieras cuánto yo a ti te deseo Un poquito, en esta pista de pereo Yo sí voy a enamorarte Un poquito nada más, es lo que quiero Si tú supieras cuánto yo a ti te deseo Un poquito, en esta pista de pereo Yo sí voy a enamorarte Yo sí voy a enamorarte Quítame la camisa de fuerza, que voy bien loco, cuatrocientas y sin reversa Contigo hoy me curo seguro, salgo de la luz y le estoy pa' lo sur Donde solo te alumbra mi bling bling, viene activadito sin darle el pling pling Oye loca, yo soy el mejor de este loco loca, el de los truquitos con la boca Wow, este booty se debe demasiado, bien guillado, pa' darte por tu lado Que este culito te debe demasiado, bien guillado, pa' darte por tu lado Holy bless y que vista más cabrona, puro abuso, sí, un insulto Lento me escucho más violento, demasiada plata, yo mismo me lo tengo pelado Uh-huh, guayango, como si tuviera mantequilla, que bailo bien sato Te rozo el pa' por donde quiera, te rozo el pa' por donde quiera Esto se hace y se baila sensual Que bailo bien sato Bien triple X, ese chulo sin H H, gordo, no quiero parar Blazin, deja la lenta que esté bella que yo no sé Focin que se den cuenta, báilame en la lenta Lento, lento, todo está al suelo Enfría y ca-ca-calienta Blazin, deja la lenta que esté bella que yo no sé Focin que se den cuenta, báilame en la lenta Lento, lento, todo está al suelo Lento, 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 ay viene, lento Blazin. Si tú tienes tronky, tronky, te voy a dar Pon tus moños, buen el pelo y ponte a trab chegar Me suelo pensar en mí y te ponen a sudar Si tú tienes tronky, tronky, te voy a dar Pon tus moños, buen el pelo y ponte a trab chegar Me suelo pensar en mí y te ponen a sudar Ay, 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 ay Ese cookie hace ay, 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 ay Ese cookie hace ay, 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 ay Ese cookie hace ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay DJ Blas Voli Mr. Greens Mayaness No esta loca y es yo, welcome de la get out El de Norte Río, man Le estoy mirando desde su entrada Es que esa chori como que me gustó Le estoy mirando desde su entrada Es que esa chori como que me gustó Disimulando pero cambiamos mirada Y como si nada se me pegó Le pregunté su nombre Lo mismo me preguntaba Ella quería que yo fuera su hombre Y yo quería que ella fuera mi dama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama No así Ese soy yo, el que le escupa bien rico Ese bojo El que ella quiere El que más desea Con el único que chinga A la hora que sea Es que ella lo prefiere Boqui sucio Quiere que le meta duro Con el prepucio Se puso en cuatro patas Quiere que lo entre por donde le sale caca Abre esas patas Yo soy su hombre Ella es mi baby Yo soy su puto Ella es mi baby Cuando esta sola es a mi el que llama Soy su gato favorito en la cama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama ¿Qué pasó, pana mío? La has mordido Ella no te llama Eso no es problema mío Yo estoy tranquilo Ella es la que busca No es mi culpa que yo sea el que le gusta El que le da como le gusta Ella me dijo que no le gustas Por eso cuando la buscas Ella una excusa siempre busca Y cuando se queda sola Ella me textea con un hola Me pide una Coca-Cola Ella lo que quiere es bicho y bola Le pregunté su nombre Lo mismo me preguntaba Ella quería que yo fuera su hombre Y yo quería que ella fuera mi dama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Me gusta probar tu boca Me vuelve loco cuando dicen Que soy el que te provoca Y ahora quiero verte desnuda 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 Me gusta probar tu boca, me vuelve loco cuando dices que soy el que te provoca Y ahora quiero verte desnuda, y si te dejan llevar de mí pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Y ahora quiero verte desnuda, y si te dejan llevar de mí pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Con eso tú me calientas, y me prendes como un horno, puedo convertirme fácil en tu estrellita Porque te despalda sin ropa, para la cola y me trastorno, tu novio te la envío cuando cuerno a dormir Sin hablarte voy a robar para llevarte a un lugar donde puedes poner la prueba Mi habilidad sexual, voy a atrapar, voy a agarrarte y no te voy a soltar, quítate el traje de baño Que de aquí tú no te vas a escapar, baby problemático, el que te estrua toda la blusa Loco por ponerte al entremedio va a hacerte una rusa Pero, pero no hay excusa, siempre los cuerpos se cruzan, te amarra y voy a hacer tu cárcel y tú mi reclusa Yo no quiero verte desnuda, y si te dejan llevar de mí pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Yo no quiero verte desnuda, y si te dejan llevar de mí pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Solo déjate llevar de mí, tienes el piquete desde que él me gusta a mí Flow de nene buena, haciendo senta mala, mami tranquila, tú vacila en mi cama Llevo tiempo detrás de ti, tienes el piquete desde que él me gusta a mí Si tu marido no te quiere, no te comprende, el nene te atiende, ponte pa' mí Dile a tu gatito, 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 que soy yo quien te coge y te parte por lo más finito Me trae bien loquito, y yo que no me quito, te capuro, lleno en lo machín, te pongo a dar grito Dicen que lo bueno perdí, quiero ver que atrás tú vuelve eché en Colombia La nena ya tiene la nalga salta, no hay alguno que te atrapase como yo, ninguno Dile a tu jebo que tengo bala pa' más de uno No soy mi Juan que en el bloque va a que ver como esto vibra, no soy heavyweight pero mi flow pesa 500 libras Rebo el J por la presión que yo me siento en un sillón de esos costosos valorados en la fortuna de Donald Trump Cosita que te provoca, tengamos una aventura, quiero perderme en tu boca, hagamos la calentura Cosita que te provoca, tengamos una aventura, quiero perderme en tu boca, hagamos la calentura Cómo no me quito, 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 me qu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!